¿Qué es la gestión de inventarios? Llamamos inventario al conjunto de artículos acumulados o almacenados en espera de una posterior utilización, es decir, de una posterior demanda. El objetivo de la gestión de inventarios es lograr un equilibrio entre el coste de inmovilizar recursos invirtiendo en inventarios y el beneficio que se obtiene con las ventas al disponer de suficiente cantidad de producto para atender las compras de los clientes. Para implantar un sistema de planificación y control de inventarios, en este vídeo os hablaré brevemente de sus funciones y tipos. Abordaré dos de las principales cuestiones relacionadas con la gestión de inventarios y aplicando el modelo de cantidad económica de pedido simple o economic order quantity con demanda independiente os ofreceré cómo resolver dos de los principales problemas básicos a los que se enfrentan las empresas, cuánto pedir y cuándo realizar los pedidos, para minimizar de este modo los costes de inventario. El inventario aporta flexibilidad a las operaciones de la empresa. Por una parte, permite disponer de una selección de producto suficiente para atender las fluctuaciones de la demanda, por ejemplo, en los establecimientos minoristas. La empresa mantiene inventarios para desconectar las distintas fases del proceso de producción, evitando con ello, por ejemplo, el riesgo de parada por falta de componentes. También se beneficia de los rappels o descuentos por volumen de compra de producto que le ofrecen sus proveedores y en economías con elevada inflación se protege de esta. Según su naturaleza, las empresas mantienen distintos tipos de inventario. De materias primas, aquel producto recibido y todavía no procesado, de trabajo en curso, el producto que se encuentra en transformación, de producto terminado, ya acabado y pendiente de su envío al cliente y también artículos de mantenimiento, reparación u operación necesarios para mantener operativa la maquinaria y los procesos. Para optimizar la gestión de inventarios, la primera pregunta que nos planteamos es ¿cómo clasificar el gran número de artículos del inventario? Desde el enfoque del principio de Pareto, hay unas pocas cosas cruciales y otras muchas triviales para que la empresa asigne sus recursos en los artículos críticos, se deberá determinar cuáles son esos artículos. Para ello se emplea el análisis ABC, que clasifica los artículos en tres categorías, A, B y C, según el importe de consumo anual. Y ello posibilita a la empresa establecer políticas y controles de inventarios diferentes para los artículos incluidos en cada una de las categorías. Veámoslo con un ejemplo. La empresa Bomben compra y consume anualmente ocho artículos. Como muestra la columna 1, los artículos se ordenan de mayor a menor importe total de consumo anual. En la columna 2, se calcula el porcentaje que representa el importe total de cada artículo respecto del importe total del conjunto de artículos. Y se agrupan, como muestra la columna 3, en las tres categorías a las que se han asignado cada uno de los artículos. En la categoría A, que se identifica en rojo, se agrupan los artículos que representan entre el 70 y el 80% del importe total de consumo anual. En la categoría B, en amarillo, aquellos que representan entre el 15 y el 25 del importe total. Y el resto de artículos serán C, en verde, que representan el 5% del importe total. De este modo, la empresa dedicará más recursos para los artículos X17 y X345, que se han clasificado como A, prestará más atención a las previsiones de entradas y salidas, los ubicará en áreas más seguras e impondrá un control de inventarios más estricto, verificando más frecuentemente los registros. Para llevar a cabo una correcta toma de decisiones sobre compras, programación de la producción y distribución, es importante tener una buena seguridad y organización del almacén, lo que va a depender de la adecuada selección y entrenamiento del personal asignado y de que se realice un correcto control de mercancías, tanto en las entradas, mediante codificación de productos e implantación de sistemas de identificación por radiofrecuencia, como de las salidas, incluyendo también la observación directa en zonas en las que hay riesgo de elevadas pérdidas potenciales. Y para lograrlo, ¿cómo se mantienen los registros del inventario exactos? Los sistemas de control serán de tipo periódico, realizando comprobaciones regulares del inventario para determinar la cantidad disponible. Un ejemplo son los inventarios gestionados por los proveedores, que chequean las cantidades disponibles y reabastecen cuando es necesario. Los inconvenientes de ese sistema son la falta de control entre revisiones y la necesidad de disponer de inventario extra para protegerse contra las roturas de stocks. También serán de tipo continuo o inventario permanente, en el que se realiza de manera continua el seguimiento de la recepción y salida de productos. De este modo, se conoce en todo momento la cantidad de mercancías de las que se dispone. Para verificar la exactitud de los registros del inventario, tradicionalmente se realizaban los recuentos físicos anuales. Aunque es más adecuado, el recuento cíclico, que permite asegurar la integridad del sistema de inventarios, se realiza por personal entrenado, no es necesaria la interrupción en la producción o el cierre de la empresa y permite identificar causas de errores y adoptar medidas correctoras. Veámoslo con un ejemplo. Nuestra empresa Bomben mantiene 2.330 artículos en su inventario, clasificados en las categorías A, B y C. La política de la compañía es hacer el recuento de artículos A cada 5 días, cada semana. De los B, cada mes, cada 30 días. Y de los C, cada trimestre, cada 75 días. Como se observa en la tabla, cada día se realiza el conteo de 68 artículos. El estudio de las cuestiones cuánto pedir para minimizar los costes de inventario y cuándo realizar los pedidos se aborda desde distintos modelos. En este vídeo vamos a trabajar el modelo de cantidad económica de pedido con demanda independiente. analizamos conjuntamente su representación gráfica y los supuestos en los que se basa. Así, en cada pedido, la cantidad de producto se recibe de una sola vez y es constante e igual a la cantidad económica de pedido que será el máximo inventario en el almacén. El consumo es uniforme, tal y como muestra la pendiente de la recta. Esto es, cada día se consume la misma cantidad de producto a lo largo del tiempo de reaprovisionamiento. El tiempo de suministro es conocido y constante. La demanda total del producto durante el año es conocida, constante e independiente. Y los costes asociados al inventario son el coste de almacenamiento, el coste de emisión de pedido si los productos se compran a los proveedores, los llamaremos costes de preparación de máquinas si los productos se fabrican por la propia empresa y coste de adquisición o producción si se fabrican por la propia empresa. En este modelo no se contempla la rotura de stocks ni los costes asociados a ello. Los costes de almacenamiento de los artículos incluyen arrendamiento o amortización de edificios, leasing o amortización de equipos, suministros, costes de mano de obra en recepción, almacenamiento y seguridad, costes de préstamos, impuestos, seguros, hurtos, desechos y obsolescencia de los artículos. Se calculan como el producto del coste unitario anual de almacenamiento por el stock medio. Se observa que el coste de almacenamiento es mayor si la cantidad solicitada en cada pedido es mayor. Cuando los artículos se adquieren a terceros, los costes de emisión de pedidos se corresponden con el procesamiento de los pedidos, incluyendo los costes administrativos generados. Se calculan como el producto del coste unitario de emisión de pedido por el número de pedidos que se realizan anualmente y aquí se observa que disminuye el coste de emisión de pedidos cuanto mayor es la cantidad de producto que se solicita en cada pedido. El coste de adquisición de los artículos se calcula como el precio de compra del producto por el número total de unidades que se adquieren anualmente. Se observa que es independiente de la cantidad pedida de producto. ¿Y cuál será la cantidad óptima de pedido? Pues aquella que minimiza los costes totales del inventario. Como se observa, depende del coste unitario de emisión de pedido, del coste unitario anual de almacenamiento y de la demanda anual de producto. ¿Y en qué momento emitirá la empresa el pedido? La decisión de realizar el pedido se toma en función del nivel de inventario que hay en el momento en el que se realiza el pedido. Así, la cantidad de producto en inventario será suficiente para atender la demanda desde la emisión del pedido hasta la recepción del producto que se produce en el momento en el que el almacén sea vaciado. Veamos su aplicación mediante un ejemplo a partir de los datos que aparecen en la pantalla. En primer lugar, identificamos cada uno de los datos con la nomenclatura que hemos empleado en el desarrollo teórico. También realizamos la representación gráfica del modelo, en la que iremos señalando las respuestas que obtengamos. Primero, se calcula la cantidad económica de pedido o lote óptimo, que minimiza los costes totales de inventario, obteniéndose un resultado de 100 unidades. Para resolver la segunda cuestión, se calcula el punto de pedido, obteniéndose un resultado de 60 unidades. Por tanto, en cada periodo de reaprovisionamiento se emitirá un pedido cuando en el almacén el inventario sea de 60 unidades del artículo. En tercer lugar, se nos pide calcular el número de pedidos, que se realizan anualmente, y el resultado será de 10. Para finalizar, calculamos el tiempo de reaprovisionamiento. Cada 25 días se recibirá un nuevo envío. El almacén alcanzará a su máximo 100 unidades el día de recepción del pedido, y transcurridos 25 días se vaciará, recibiéndose en ese momento un nuevo envío de producto. Aunque los supuestos del modelo EOQ son simplificadores, uno de los principales beneficios es la robustez, pues da respuestas satisfactorias incluso con una variación importante en sus parámetros, ya que el coste total cambia poco en las proximidades del mínimo. Dado que la capacidad de determinar la demanda, el coste de almacenamiento y el coste de emisión de pedidos es muy limitada, es positivo que errores significativos no tengan un coste elevado. Espero que los contenidos abordados en este vídeo te sean útiles en tu planificación y control de inventarios, la clasificación de artículos, la planificación de su recuento cíclico y la determinación de la cantidad de mercancía a pedir para minimizar el coste total del inventario.